tiempo, pero sí recordar que una semana tan importante para la educación argentina, latinoamericana, estadounidense, teniendo en cuenta lo que el propio Domingo Faustino Sarmiento hizo respecto de este intercambio con maestras de Estados Unidos, también de educación europea, chilena también, porque en todos estos lugares el maestro de América es jueza Estela que ha servido para hacer que la educación sea ir a un articulador social, pero además desde una inteligencia suprema, pero también desde una condición muy humilde se animó a soñar con cosas que podíamos hacer por y para el país. Y me parece que quienes somos funcionarios públicos y estamos en funciones en la actualidad tenemos un doble desafío, porque por ahí la situación económica nos hace achatarnos y pensar solo en modo numérico, porque obviamente nos cuesta mucho llegar a fin de mes y obviamente a los trabajadores argentinos, a los sanjuaninos quizás en menor medida, porque hemos tratado por lo menos de sortear los mayores problemas que ha producido esta crisis nacional, pero nos hace pensar y leer todos los días noticias económicas y nos olvidamos que más allá de esa coyuntura que es importante, hay un sentido estructural que nosotros no podemos perder y es trabajar por los pilares básicos para construir una sociedad distinta. Y la verdad que eso hace que por ahí no identifiquemos y la prensa que está presente le vamos a pedir en el día de hoy que puedan hacer que el foco de la noticia sea que hay chicos en la provincia de San Juan que se han esforzado, que han dejado otras cosas para dedicarse a la educación y no digo que la hayan dejado de manera permanente y para siempre, pero muchas veces quizás en vez de hacer alguna cosa que tenía que ver con la diversión se dedicaban a estudiar, porque estos promedios no se logran de otra manera que dedicándose y estudiando mucho. Por eso yo quiero felicitar y después de hacer una última reflexión final, quiero felicitar a María Fernanda Camacho, a Laura Arce, felicitaciones, a Inés Albayacín, a Franco Alaniz, muy bien Franco, la reflexión debe ser el medio, es el único varón entre 10 nominados, así que felicitaciones a las damas que son nueve y también a García. Acá el grupo está más que asegurado y sobrado, a Marisol Molina, muy bien Marisol, a Marcela Sánchez, está, no, a Rocío Fernández, a María Laura Batallel, muy bien Rocío, a Luciano, ah, dos, entonces, hay dos varones, bueno, empezamos con buenas noticias, a Luciano Cortés Quiroga, está, a Milagro Poblete y también a Sol Victoria Plana. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, me parece que esos son los ejemplos que tenemos que mostrar a los sanjualistas y hacer un hincapié que el neto y el esfuerzo es permeado también en la provincia de San Juan. El resto es seguir trabajando en este sentido, seguir considerando que la educación, la cultura, el deporte son los grandes articuladores de la sociedad y seguir pensando también que el gobierno de la provincia junto con la sociedad debe instar a que estos ejemplos se puedan popularizar pero además puedan conocerse, que no tienen como un hecho aislado, que quienes se esfuerzan quizás terminan siendo uno más y que nadie, ni el gobierno ni la sociedad se anima a reconocerlo, muy por el contrario. Empezamos esto que es este reconocimiento a los mejores promedios, San Juan 2019 y la idea es que esto adquiera política de Estado, las cosas que trascienden en el Estado y las cosas que la sociedad cree que el gobierno tiene que hacer funcionar y tiene que mantener en el tiempo son ese pequeño grupo de cosas que adquieren carácter de políticas de Estado. Esto debe ser una de ellas, como otras tantas que permiten construir una sociedad distinta y que permiten que un gobierno no solamente actúe sino escucha lo que la sociedad le propone. Así es que a los docentes, a los alumnos, felicitaciones, los alumnos han logrado lo que han logrado porque ha habido también, en línea con lo que expresaba Felipe, ha habido un sector docente muy aplicado, muy dedicado, que merece también el reconocimiento de todos los sanjuaninos. Máximo en esta semana que festejamos la educación en la provincia de San Juan, más allá de conmemorar un aniversario más del fallecimiento del Gran Maestro de América. Las felicitaciones a todos, muchas gracias por estar acá. Felicitaciones chicos por un ejemplo para la provincia de San Juan. Un abrazo a todos y para todos.